El analista económico Francisco Samper dio a conocer que el Presupuesto General de la República 2020 las cifras son inconsistentes ya que no coadyuva a la reactivación económica. Sencillamente porque no ha priorizado el gasto en ministerios que podrían coadyuvar a la reactivación económica. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte e Infraestructura más bien está disminuyendo en un 19% el presupuesto del 2020 con relación al 2019. La inversión en el Ministerio de Transporte e Infraestructura está disminuyendo en 19%. De tal manera que si no hay un incremento en la inversión, no hay un incremento en el gasto de capital, no hay un incremento en la infraestructura, eso no va a colaborar o va a ayudar a que se reactive la economía del país. El decrecimiento se mantiene, el decrecimiento se mantiene y con ese presupuesto que fue formulado y aprobado no va a ayudar a que la economía se reactive. Asimismo el Ministerio de Educación no está siendo priorizado por el gobierno. Fíjate que la cifra de inversión del gasto del Ministerio de Educación en el 2017 todavía son mayores que las del 2020 y el crecimiento que está teniendo el Ministerio de Economía y Educación todavía no logra equilibrarse, no logra sostenerse porque es un crecimiento que no acompaña, no es un crecimiento real. Asimismo crítico que hayan incrementado el presupuesto a la Policía Nacional y reducido a otros sectores. Si observamos el presupuesto de la Policía, sí hay un crecimiento y fíjense que están aumentando casi en mil efectivos la Policía. O sea que el gobierno lo que prioriza es el gasto de represión, el gasto para continuar su aparato represivo. Analizamos las cifras que hay de incremento de lo que es supuestamente seguridad ciudadana. Está aumentando casi en mil efectivos. Noticias 12, Darlene Tellez.